Realmente es una hora muy importante por el valor histórico que tiene este muelle, realmente es una tradición entre los sanlorenseños, los sanlorenseños, estar aquí en nuestro muelle, realmente ahora gracias a Dios a la preposición del Ministerio de Turismo pues se ha logrado mejorar esta parte tan importante que es la historia y el corazón de los sanlorenseños, porque era uno de los pocos medios que teníamos anteriormente de navegación, de comercio, de transporte, de recreación también que teníamos todos los sanlorenseños y ahora se ha mejorado gracias a ese apoyo del Ministerio de Turismo, entonces también hacemos un llamado a la ciudadanía para que cuide esta obra que es de los sanlorenseños, de todos nosotros, vamos a poner nuestros guardias, pero la colaboración más importante es la del ciudadano y ciudadana que va a venir acá, estos kioscos, estas mesas, esta silla, esta cubierta que tenemos, las lámparas, los tablones, pues los cuidemos, porque de verdad es un muelle que, como lo dije anteriormente, es una tradición de los sanlorenseños, entonces así mismo lo asumamos como parte de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra cultura de San Lorenzo, entonces realmente se ha hecho una inversión considerable, parte de eso se está haciendo ya un proyecto de mejoramiento integral de este muelle, que creo que va a valer casi un millón de dólares, esperamos en los próximos días concretar con algunos ministerios para que realmente ya esté en su etapa total esta regeneración de este muelle. ¿El municipio ha cumplido con su contraparte? Entita, sabemos la difícil situación económica, pero a medida de las posibilidades, pues, es nuestro objetivo poner un granito de arena también en esta obra, es fundamental y lo hemos hecho, pues, creo que ya para el mes de agosto, Dios mediante que está programada la inauguración, pues, vamos a tener este muelle en mejores condiciones, ¿no? Pero también digo una vez más el llamado, vamos a poner guardias aquí, pero el llamado fundamental es que la ciudadanía cuide esta obra.